Me quedé yo como vicepresidente, el señor Carmona como peserero, pero formamos un grupo y somos todos unos acá, estamos trabajando todas a la par juntos. Y estamos modificando un poco, arreglando la banda en la cara, que ya cambió mucho esto y vamos a seguir, vamos a formar. Tenemos ganas de dejarle lindo al club. Bueno, Oscar, el caso del señor Salazar, ¿él sigue como presidente o no? Mira, él hizo una presentación de renuncia, pero como a nosotros nos faltaba firmar el balance, entonces es como que tomó una licencia. Entonces nosotros hicimos un corrimiento de lista y pasó a ser cachilo como el vicepresidente a cargo. Yo me quedé como gerente deportivo y sigo manejando la parte de la tesorería del club. Son los únicos cambios que modificamos, y bueno, más allá del deceso, ¿no es cierto?, de Marquito Mesa, ¿no?, que lo dejó. Era el secretario. Era el secretario, él, entonces asumió Rubén Márquez en ese lugar, ¿viste? Bueno, también hubo un cambio, digamos, como el DT de la primera, ¿no? Sí, sí, hubo un cambio también. ¿Quién está a cargo de la primera? Tulita, Tulita da Silva. Estaba Claudio Ponce, al renunciar él, se le nombró a Tulita. Hubo dos candidatos, que fue Tulita y el señor que está acá, que es técnico agrupense. Juan Ayala. Juan Ayala, y en el momento se decidió con la comisión, los que quedamos ahí en la comisión, darle la posibilidad a Tulita de que dirija el plantel. Bueno, ¿qué otras personas integran la comisión? Bueno, y bueno, está, como secretario, te voy a repetir, está Rubén Márquez, como tesorero estoy yo, como protesorero está Pedro Bogarín, después sigue la lista de Ico, Ico Benítez es el revisor de cuenta, después la lista de vocales estaba Claudio Ponce, está Raúl Río, está Oscar Chávez, García, Don Céspedes y Don José Díaz. Esa es la que hay ahora, la nueva, nosotros tuvimos que renovar tres lugares y se va a incorporar Ramón Borbo, que es conocido por Gato, es jugador de Candé, y Noelia Rojas de Profundidad, que integra el cuerpo femenino. Bueno, hace poco tiempo tengo entendido que pudieron hacer algunas refacciones en el club. Sí, estábamos haciendo refacciones en la tribuna. O sea, comenzaron. Sí, estamos arreglando, ya prácticamente está todo pintado, ya le hicimos nuestro avisaño de caño, todo lo que se había roto ahí, y le... vamos a terminar de armarle ahora, ya nos falta detalle en mayo para terminar de armarle ya. Está todo pintado ahí. Bueno, ¿qué otro objetivo tienen ustedes como dirigentes para este año 2023? Y bueno, se nos dio la oportunidad de haber sido subcampeón de la Liga Pozadeña, poder participar en el torneo provincial, que sería la FEMIFU, la Federación Misionera de Fútbol. Y bueno, nos juntamos, nos reunimos y tomamos la decisión de participar, dado que es un evento muy costoso, muy costoso, los aranceles son muy elevados. Me gustaría aprovechar el momento para decir que si el público en general quiere comprar las entradas anticipadas, nosotros vamos a vender a 500 las entradas anticipadas, porque el día del partido sale 700 las entradas. Son el precio que ponen las FEMIFU, nosotros no ponemos. Nosotros creemos que es un elevado, vemos que es elevado, pero eso lo disponen ellos, por los porcentajes de rendiciones. Entonces, si la gente quiere comprar, va a haber ventas en el club, cada uno de nosotros vamos a tener, vamos a poner dos o tres locales, el de García, la venta de repuestos de motocicletas acá por la avenida Mitre, en el local de Cachilo, y después cada uno de los muchachos vamos a tener entrada para ofrecer, para que puedan acceder más fácil y más barato. Entonces, nosotros ya pagamos todos los aranceles de la liga, ya estamos inscriptos, ya sabemos la zona que nos toca. Si Dios quiere, el 19 arrancamos el campeonato. ¿19 de? 10 de marzo, 19 de marzo, dentro del fin de semana que viene. Nos toca los dos partidos, primero somos locales, por suerte. ¿Y con quiénes? El primer partido jugamos contra Belgrano de la Alcázar, y el segundo partido jugamos contra Barrio Obrero de Puerto Esperanza. Bueno, hablando del plantel de la primera, Cachilo, Oscar, ¿se han hecho incorporaciones? Sí, volvieron jugadores que se habían ido, y se incorporaron dos chicos, dos de Unión de Bron y Tito Alegre, acá de Canelaria. Y también viene uno del Brete, de la Cruz, y esos son los chicos que trajimos en total cuatro, porque todavía nos queda pendiente dos de Huracán, Tabárez y Llanos, que todavía no nos han firmado el pase de ellos. Con eso estaríamos incorporando seis jugadores, que vienen totalmente sin cargo. No nos ocasiona ningún gasto económico del club. Vienen a mostrarse porque el provincial es una buena vidriera para ellos, para poder seguir mañana. Bueno, también hay que tener en cuenta que el club Canelaria, el año pasado, ha crecido mucho en lo que es el fútbol femenino, ¿no? Han logrado mucho las chicas, y también, bueno, hablamos de los peques, ¿no? Los infantiles. También han tenido un buen papel el año pasado. Sí, sí, sí. Las chicas ganaron la final, no vengan, ¿no? Ellos salieron campeones de la Copa de Plata. Copa de Plata. Porque el femenino va en tres zonas. Tiene la Copa de Oro, la Copa de Plata y después la de Bronce. Y nosotros, el femenino de Canelaria salió campeón de la Copa de Plata. O sea que sería como su campeona, digamos, ¿no? Y los infantiles sí, tenemos varias categorías, varias categorías. Hay siete u ocho son en total. Y el año pasado tuvieron una buena representación. Han salido campeones en algunas de las categorías. Otras terminaban en instancias semifinales, en cuartos de finales. Pero fue un campeonato lindo, fue largo. Y fue muy entusiasmado. La gente acompaña mucho la parte infantil. Eso es muy importante. Los padres acompañan mucho. Y es lindo ver un partido acá cuando se juega una fecha porque hay muchísima gente. Los padres vienen, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, viene todo. El padrino, todos quieren ver al chico. Entonces, ese es el motivo. Y bueno, todavía no hay fecha de inicio femenino. No hubo reunión, no se sabe nada. Todavía está todo parado. Tanto el femenino como el infantil. Y lo que se avecina ahora, según se propuso el martes pasado, la liga, el campeonato local, o sea, la liga posadeña, estaría arrancando el 15 de abril. O sea, que vamos a estar jugando dos torneos en forma alternativa. Bueno, Oscar Cachillo, muchas gracias por esta entrevista, este recibimiento. Quería comentarles que, bueno, en nuestro medio del Lago Play se pone en movimiento junto y a la par del Club Candelaria. Hoy estamos acá en la cancha. En otra oportunidad nos pueden visitar los estudios del canal y de la radio, hacer notas telefónicas. Telefónicas, nos ponemos a disposición de ustedes. Sí, le vamos a enviar un par de entradas para que puedan sortear y así pueden difundir el partido este, los dos primeros partidos al menos que jugamos de local. Porque cuando más gente viene, mejor para nosotros. Tenemos muchos gastos. Tenemos un gasto de 60.000 pesos por partido más o menos. Entonces, ojalá que la gente venga a hinchar por Candelaria y colabore también con nosotros, que estamos de a poquito, pedimos colaboración a todo el mundo. Cemento, piedra, arena, y todo el mundo al que vos le hablás, le pedís que está colaborando. Como se ve que estamos haciendo las cosas, entonces colaboran. Bueno, ya muchísimas gracias, Oscar, también tus palabras. Sí, como para cerrar nomás, me gustó. Gracias por la diferencia tuya de venir a visitarnos. Y por medio de fotografías, imágenes, me gustaría que la gente vea todos los que colaboraron con arena, con piedra, como dijo él, con madera, con pintura, con tejido, con todo. Está plasmado, está todo montado acá para que se vea el trabajo que nosotros hicimos. Le devolvemos a la gente la calidez de poder hoy, brindarle un buen espacio. Vamos a tener un palco, un palco especial para los invitados también. Vamos a inaugurar arriba. O sea, son cambios que hicimos y por eso queremos que la gente se sienta cómoda, que nos acompañe y, bueno, esperemos llegar lejos de este provincial.